El SH Diana ha hecho escala este miércoles en Ceuta con unas 200 personas a bordo. Aproximadamente 125 turistas los que vienen, son poquitos, y después vienen unos 90 tripulantes. Se trata de un crucero exclusivo de 5 estrellas, el quinto buque que hace parada en Ceuta de las 12 que están ya cerradas para este 2024. Es cierto que si comparamos con las cifras de 2023, cuando hubo 17 escalas y unos 22.000 pasajeros, el número ha disminuido. Este año hemos sufrido una pequeña pérdida de algunas escalas, sobre todo de la compañía MCC, que estuvo el año pasado y que hizo siete escalas y que desembarcaron muchos turistas. Y este año eso lo hemos perdido, pero bueno, fue una situación geopolítica que la compañía valoró con los conflictos que hay ahora en Oriente Medio. Entonces tuvo que posicionar el buque en otro lugar y hubo muchos puertos que perdieron escala con MCC. Uno de ellos fue el puerto de Ceuta, estamos trabajando para recuperarla, estamos trabajando con otras compañías de similares características. No obstante, las previsiones son de mejora. Para el año que viene, para el año 2025, tenemos buenas previsiones. De aquí a final de año, ahora mismo tenemos cerradas 12 escalas, queremos incrementarla de aquí a final de año y yo creo que nos vamos a poner en los números del año 2023. El objetivo de la autoridad portuaria es aumentar el número de compañías que visiten Ceuta, así como la cantidad de turistas que vengan a bordo de los barcos. Apostar por compañías con un número de 1.500, 2.000 e incluso hasta 3.000 turistas que puedan venir en una sola escala y eso claro repercuta en la ciudad porque es un número mayor de turistas. Para ello, desde la ciudad y la autoridad portuaria se está trabajando en dar a conocer aún más nuestra ciudad como destino de cruceros en diferentes ferias y muestras. Os puedo adelantar que ahora en el mes de septiembre vamos a ir a la feria de Málaga, al Citra y Met de Euro del Mediterráneo que se celebra en el puerto de Málaga. Y en esta feria tenemos bastantes contactos y reuniones previstas con compañías de cruceros para poder incrementar ya estas 12 escalas que tenemos para el año 2025, yo creo que las vamos a incrementar. Y una vez que finalice esta feria pues tendremos un número ya más cerrado y ya espero que sean mucho mejores. La idea es consolidar la llegada de grandes buques igual que se ha hecho ya con los cruceros de menor tamaño.